En el marco de la prevención de la patología adictiva, hay distintos ámbitos para trabajar. Te arranco por uno que a veces uno no se imagina. Por ejemplo, hay gente que va a trabajar en el ámbito intramuro con los privados de libertad. Ahí tenemos que capacitar a las personas de las unidades penitenciarias para contribuir a cuidar a la persona privada de la libertad, de que además no agreguen dentro de los muros una nueva esclavitud, la esclavitud de las drogas. Puede que después terminen con la pena de las rejas y sigan con las rejas de la droga. Sería muy triste. Hay otro ámbito, el ámbito escolar. Cómo trabajamos con los chicos en la primaria, en la secundaria, para que cuando le digan a los 12, 13 años, ¿querés? Respondan mejor que agarrando la droga. Ahí capacitamos a los docentes. Hay otro ámbito que es el ámbito comunitario. Ahí capacitamos a todos. Cómo trabajan en la esquina de mi plaza, en el barrio, en el club, etc. Pero hay un ámbito sagrado, que es el ámbito familiar. Y hay un ámbito privado, que es el ámbito intrauterino. Acá, la que domina la escena es mamá. Papá no. Papá juega un rol de acompañante casi. Por eso es muy importante capacitar muy fuerte a las mamás en dos cosas. ¿Cómo hago para que mi bebé, que a lo mejor aún no lo concebí, que todavía ni siquiera lo tengo en el vientre, ¿cómo hago para que mi bebé, con todo lo que yo puedo hacer en el vientre y al amamantarlo y en sus primeros añitos, cuando a los 12 le ofrezcan, responda de una manera adecuada? Y la otra es, ¿cómo hago con mi bebé ya fuera del vientre? Así tenga 15, 20, 25 años, porque para la mamá son siempre bebé, para alejarlo de estos problemas. Y si cayó, para que vaya a atenderse. El rol de mamá es sagrado. Todas las frases, madre es una sola, en fin. Lo peor sería que una madre se considere amiga de las hijas, Carlos, porque entonces esa hija habría crecido huérfana. Habría tenido una amiga más, pero se habría privado de tener una madre. Nosotros queremos madres con acento en la A al final, mamá. O sea, madres agudas, no queremos amiga de las hijas. Madres con trato amistoso, sí, pero mamá, con acento en la A, para que sean agudas y no madre, palabra tan grave. Las preferimos, mamá. Bueno, un poco eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cuál es la recepción que tienen con este tipo de jornada? Muy, muy buena. La participación es fuerte. Realmente el comentario posterior, las cartas que llegan a la fundación, las que llegan a Lioscor, las que llegan al Ministerio de Salud, las que llegan a todas, son numerosísimas. De compromiso, no solo de agradecimiento, sería lo menos importante, sino me comprometo, tienen razón, no me había dado cuenta, voy a poner en marcha o estoy haciéndolo bien. Me sentí muy reconfrontada escuchando y analizando y diciendo, ¡Ey, lo estoy haciendo bien! Otros dicen, estaba metiendo un poco la patita, mejor lo corrijo. Pero hay una fuerte devolución de la comunidad, muy positiva. También nos hacen algunas observaciones. Doctor, no podría haber agregado tal cosa, y es importante porque lo corregimos, uno aprende de todos. Pero hay una fuerte devolución y uno nota otra cosa, el fuerte compromiso de afecto que se va generando, y eso es prevención. Cuando la prevención tiene la herramienta más importante, esta, los brazos tendidos, el afecto, funciona. Cuando tiene esta, ojo con el cáncer, mirá que te va a pasar tal cosa, se diluye. Doctor, ¿y en qué porcentaje está afectado nuestro país con respecto a las drogas y sexo? Estamos en un promedio similar a los países de América Latina, en lo que es patología adictiva a drogas, no hablo de alcohol ni tabaco, en lo que es personas que ya no es que prueban, no es que usan, sino que ya dependen de drogas, estamos en un índice que es muy similar en el mundo occidental. Nueva York está en 2,4%, nosotros en 2,1%, Europa en 2,2%, o sea, ahí estamos. Ahora, cuando hablamos de haber probado alguna vez, de hacer la experiencia de iniciar el consumo, ahí es donde está subiendo el mundo entero. Es decir, en el nuevo desafío de una oferta barata, accesible, llena de drogas, con personas que antes vendían drogas en oscuros y raros lugares que eran los narcotraficantes. Hoy es una red de vecinos, que son los dealers. Entonces vos la encontrás en cada pueblo, en cada aldea, en cada villa de todo el mundo, alguien que vende drogas como si fuera un kiosco que vende cigarrillos, y que es un vecino, es un dealer. De tal manera que esta oferta, esta accesibilidad, esta presencia de las drogas, esta tolerancia social, hay papás que a mí me dicen, mi hijo no se droga, solo fuma marihuana, solo fuma marihuana, hace una tolerancia social infernal. Frente a todo esto, la oferta se ha expandido, se ha abaratado, nuevas drogas, precursores químicos, drogas por internet, no importa, nos va a ir muy bien igual, porque nosotros vamos a trabajar muy fuerte en reducir la demanda, porque no a todo el que le dan droga está dispuesto a drogarse. Si yo a ustedes, a cien de ustedes, le pusiera droga en la mano, mucho la tiraría. No es que nos vamos a morir todos, nos va a ir mal, no nos va a ir nada mal, pero hay algunos que a lo mejor querrían probarla. A ellos tenemos que seducirlos, conquistarlos, para que cuando le digan que eres, digan, sí, quiero, en vez de decir, sí, quiero. Que digan, sí, quiero, mi vieja, mi barrio, mi club, mi corriente, mi sonrisa, mi futuro, mi proyecto. ¿Sabe qué quiero, loco? Pasar la bomba, no bombear. Cuando lo logremos, nos va a ir re bien.